Si el beber se ha convertido ya en un problema en tu vida, no estás solo, queremos ayudarte. Somos Alcohólicos Anónimos. AA no ofrece servicios de estancia ni de internamiento. No cuenta con centros de rehabilitación ni mantiene albergue alguno. Identifícanos. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Llama hoy al 01800 216 9231 o consulta nuestro portal www.aamexico.org.mx